Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz viernes, feliz viernes. Estamos aquí en Amor 100.1 en el programa de Mística con Fernanda Islas, pero el día de hoy, bueno, Fer tuvo que hacer un viaje. Esperamos que en este momento ya esté a punto de llegar a la Ciudad de México y bueno, pues usted ya sabe que nos prometió que nos iba a tener información muy importante y por supuesto, bueno, pues vamos a dar cabal cumplimiento. Les saluda Zahara Vlala y saludamos el día de hoy a mi queridísima Salomé. ¿Cómo estás? Hola Zahara, muy feliz, muy contenta el viernes, pero pues un poco triste porque no es quincena. No importa, ya falta poco, ya estamos 12, ya falta poco. Tres días más. Tres días más. Así es. Y bueno, pues el día de hoy tenemos información súper, súper importante. Recuerde que también tenemos los horóscopos y algunas otras cuestiones que nos han estado preguntando, que esperamos que les sean de mucha utilidad. Y sobre todo tenemos estas fabulosas cápsulas que nos hablan acerca de este próximo año que va a llegar. Año chino, por supuesto, que es el año del perro de tierra, de sus particularidades y bueno, pues de las cuestiones que vamos a tener que tomar en cuenta a partir de este momento. Recuerde usted que aproximadamente un mes antes que es, pues ya, a partir de lo que decíamos de la quincena, empieza a sentirse la energía del siguiente año. Se va despidiendo el año en curso, que es el del gallo, y comenzamos a sentir la energía del siguiente año que, bueno, a algunos les va a pegar muy fuerte, a algunos no les va a pegar tan fuerte, pero todos necesitamos tener ya nuestras protecciones listas y tomar también, obviamente, nuestras protecciones. Así que póngase muy atentos porque si usted no ha escuchado qué es lo que nos trae Fernanda Islas, bueno, pues quédense porque se va a poner muy bueno. Así es. Y vamos a comenzar de una vez con los horóscopos. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. Así es, recuerda que todos los días desde muy temprano puede consultar los horóscopos de Fernanda Islas en la página Ferislas Mística en Facebook. También, bueno, pues puede escucharlos con nosotros y si por alguna razón no lo escucha bien, le recordamos que también tenemos un podcast que puede encontrar en YouTube. Bueno, comenzamos con Aries. Todo indica que vas a tener un día lleno de inspiración, de ilusiones y fantasía que podría llevarte muy lejos a nivel mental de donde te encuentran. El problema es que hay muchas cosas pendientes en el mundo real que debes atender y que de no darles trámite desde temprano irás postergando para terminar por dejarlo para después, lo que simplemente te complicará más el día de mañana. Enfócate en lo pendiente lo más posible. Continuamos con Tauro. Ser lo más honesto posible es tu filosofía, pero en ocasiones te resulta difícil, pues al decir las cosas tal como son, temes herir a quien quieres, por ello será mejor mantenerte al margen de personas inseguras que quieran que les digas qué hacer sin que realmente están dispuestos a seguir el plan trazado. Un día lleno de aventuras que pueden marcar un giro inesperado de forma repentina, claro a tu favor. Así que mantente alerta en todo momento. Continuamos con Géminis. Te encuentras en medio de una ola de cambios astrales que te inciden de forma directa. Quieres hacer las cosas a tu modo y no aceptarás a quien se oponga a ello. Hoy puedes lograr convencer a quien quieras, pues tu seguridad y fuerza que estás demostrando resultan cautivadoras para los que no tienen esas cualidades en su personalidad. Involucrarte ahora con quien tiene un compromiso no es buena idea, ya que terminarás perdiendo el control. Seguimos con Cáncer. Te esmeras en mejorar tu apariencia. Solo cuida de no salirte de tu presupuesto, pues te resulta muy fácil caer en las tentaciones de la moda por ahora. La osadía de tu personalidad va a resaltar en este tiempo y vuelves a estar en boca de todos por tu magnética personalidad. No hagas caso de aquellos que tratan de restar la importancia a lo que haces, pues en el fondo solo están mostrando su envidia. Continuamos con Leo. Sigue las corazonadas que te llegan ahora, pues hay mucho que explorar. Una súbita emoción te invade al enterarte de compromisos serios por parte de quienes te rodean. Estarás muy ocupado en actividades sociales y muy dispuesto a hacer más vida fuera de las cuatro paredes de tu carta. O trabajo. Tu sexto sentido está muy activo en este momento y vas a llegar a un punto en el que te resultará muy sencillo percibir la realidad desde tu propio criterio. Seguimos con Virgo. Los celos serán una señal clara de que algo no está yendo tan bien como pensabas. Tu forma de relacionarte socialmente va a causar un poco de revuelo entre quien quisiera estar a tu lado. Se te va a acercar una persona a la que le resultas por demás interesante, pero si tienes compañía podría darse una situación un poco incómoda. Resuelve de acuerdo a tu sentido común y no dejes que nadie venga a limitarte. Seguimos con Libra. Tu regente Venus se encuentra en cuadratura con Urano. Trata de estar muy atento a lo que está llegando y no exageres ninguna emoción. La cabeza fría te ayudará a verlo todo de forma dinámica y objetiva. En este momento vas a querer saltarte las barreras que pretenden limitarte e irás en contra de aquello que tenga tintes de imposición. Nada puede detenerte siempre y cuando tengas clara tu fuerza personal y el poder que tienes para avanzar. Seguimos con Escorpión. La tensión que cargas sobre tus hombros puede sobrepasarte en algún momento. Es de vital importancia que vayas tomando acción para ir diluyendo lo que te tiene demasiado estresado en este momento. Pues de lo contrario el agobio gobernará tu mente y te será imposible pensar con claridad. Eres capaz de poner las cosas en su lugar. Así que pon los puntos sobre las IES con quien debes hacerlo de una vez por todas para terminar ya con el agobio. Continuamos con Sagitario. Un cambio de ruta repentino puede sorprender a quienes te ven como una persona predecible. Cuida tu salud en estos días pues el estrés que has tenido acumulando puede hacer mella en ti y dejarte fuera de circulación para obligarte a pasar unos días de descanso forzoso. Usa todos tus recursos para hacer que todo se encamine por donde quieres. Estás muy cerca de cosechar el fruto de tu trabajo y disfrutar de lo que quieres. Continuamos con Capricornio. Poco a poco vas despabilándote. Otra vez. Poco a poco vas despabilándote de tantas preocupaciones en tu cabeza. Es como si de pronto comenzaras a encontrar las soluciones certeras que necesitas para irte por la ruta más directa a lo que quieres. Este periodo austral con Venus en tu signo formando una cuadratura con Urano marca una fuerte tendencia a llevar las cosas a un nivel mucho más complejo en tu vida amorosa por lo que debes estar muy atento a lo que vendrá. Continuamos con el penúltimo signo de Salo que es Acuario. Estás queriendo probar todo lo que llama tu atención y te sientes tentado a hacer las cosas de modos diferentes a los habituales. Es un fantástico momento para exaltar la fantasía pero sé cuidadoso con decisiones importantes pues las configuraciones astrales de Venus con tu regente Urano van a cambiar de manera dramática tu vida emocional y podrías verle cualidades hasta quien no las tiene. Aguas. Ojo, mucho ojo. Y finalizamos con Pisces. Estarás rompiendo esquemas y haciendo las cosas a tu manera sin permitir ningún tipo de intromisión ajena. Hay mucho por lo que vale la pena expandir tus horizontes y pensar a lo grande pero debes tener cuidado ante la tentación de evadirte de la realidad en los temas serios pues fácilmente podrías estar buscando válvulas de escape para no tener que hacerte responsable de nada por ahora. Y bueno pues se anuncia que el día de hoy va a bajar un poco la temperatura porque está ingresando un frente frío y bueno pues como decimos aquí en Yucatán con la heladez que se siente que se va a sentir y se va a sentir exactamente. Bueno dicen por allá. Es al 2x1. No, no al 2x1 pero el día de mañana dicen que vamos a amanecer por allá de como de unos 10 grados que tú sabes que en este caso no se trata de la sensación de frío que te tapa así ya. Sino que realmente lo que tenemos es heladez es la humedad. Así es. Y te digo a 2x1 porque el domingo entra otro. ¡Oh! Bueno pues usted no deje que este frente frío le agarre desprevenido y le recordamos que en ilusión tenemos una línea que es la línea de la boutique de casa que aparte de mi famosísima manta de unicornio que la verdad aunque me critique Fer es una maravilla y nos mantiene calientitos. A mí por lo más me mantiene muy contenta. Tenemos también una serie de cobertores con borrega. Si usted es muy friolento y usted sabe cómo es esto que la sábana hace. Literal están húmedas. Así es. Necesitamos esa. Necesitamos borrega. Necesitamos borrega. Así es. También tenemos edredones de doble vista. Tenemos unos edrecobertores que estos son fabulosos porque pues tienen toda la elegancia y toda la belleza de un edredón pero bueno pues por la parte de adentro están bien calientitos y sobre todo que tenemos la amplia gama para escoger el que más se adecua a nosotros. Incluso maneja también unas sábanas fabulosas que son de microfibra. Esas son buenísimas porque la microfibra pues es súper lavable, es muy ligerita y te abriga maravillosamente. Así que ya lo sabe el día de hoy si todavía no se ha dado una vuelta por la sucursal más cercana de ilusión. Bueno pues el día de hoy ya tiene un pretexto para hacerlo. Nosotros en un momento más vamos a ir a la sucursal de aquí de Paseo de Montejo por calle 37 para enterarnos de todas estas maravillosas cosas que tiene ilusión para nosotros. Porque recuerde, donde hay una mujer siempre hay ilusión. Donde hay una mujer hay ilusión. Presentamos. Y bueno pues vamos a comenzar con nuestras fabulosas cápsulas. Les sugiero que presten mucha atención porque nos va a indicar cuáles son las energías negativas en este año. En el año 2018, Ushu, perro de tierra Yang, existen cuatro poderosas energías en puntos cardinales específicos que de ser afligidos traerán desgracias sobre nuestra existencia. La primera de ellas se conoce como el Taizu, el gran duque. Corresponde al planeta Júpiter, que es el gran benefactor. En el año 2018 se ubica en el noroeste, que el riesgo de alterar esta energía en el área es muy propicia para generar mala fortuna. Es como si tuvieras un gran emperador o un gran duque y no quieras ser molestado en absoluto. Si tú te atreves a hacerlo, las pérdidas económicas, los problemas de autoestima, los conflictos para avanzar en tus proyectos se harán presente de una manera insospechada. Si tu recámara u oficina está ubicada en esta área, para disminuir su potencial efecto negativo deberás de colocar un Buda de obsidiana consagrado en el noroeste. Otra estrella importante es Xiupo, la estrella de la negatividad. Se encuentra directamente enfrentándose con el gran duque en el sureste. Su potencial de energía negativa es tan ampliamente destructiva que duplica la mala fortuna que de por sí ya se puede tener. Puede llevarte enfrentamientos, traiciones con gente cercana y conflictos innecesarios continuamente. Para disminuir su efecto negativo, hay que utilizar un sendero de luz consagrado específicamente con las fechas de todas las personas que habitan la casa. Colócalo en el sureste y asegúrate de prenderlo una vez al día durante todo el año. El Wu Wan es el 5 amarillo. Su presencia en el área norte vuelve a este sector el más afectado del año. Esta energía es negativa para toda la familia o el equipo de trabajo, sobre todo para los miembros más jóvenes. Mantener este espacio lo más calmado posible es una prioridad para el 2018. De esta manera podrás evitar conflictos con la autoridad, adicciones o alcoholismo. Para mitigar su energía nociva, hay que colocar una esfera de cristal consagrada en el área norte de la casa o en el área del lugar de trabajo. San Sha es conocida como los tres asesinos. Al igual que el 5 amarillo, esta energía se localiza en el norte en el 2018, incrementando el poder destructivo al triple en esta zona. Y no realices ningún tipo de construcción o remodelación en este lugar para no alterar las malas desgracias. Su poder es tan negativo que te lleva a pasar por tres grandes situaciones que podrían ser infortunios en el área de las enfermedades, robo con violencia, accidentes mayores, pérdidas, persecución, enemigos ocultos, desprestigio y muchas cosas peores. Evita sentarte o dormir con la espalda dando hacia el norte a lo largo del 2018. Coloca un móvil de puerta sobre cualquiera de las que miden al norte en este tiempo. Si tienes dudas, trae tu croquis a Fernández Las Boutique. Con gusto lo voy a checar para ti. Solamente pide una cita de asesoría gratuita al 938-0502. Y siguiendo con esta fabulosa serie de cápsulas que Fer ha estado grabando, hoy nos trae una de las más emblemáticas y una de las que más va a llamar la atención. Se llama Lo que le atrae a cada signo. Así que si usted quiere saber qué es lo que le atrae a su pareja o a usted incluso. Bueno, pues no se la pierda porque seguramente le va a encantar. Vamos a platicar acerca de las cualidades que tienen los signos del Zodíaco que nos atraen de cada uno de ellos. Y es que seguramente hay algunos de los cuales te sientes mucho más cautivado por su forma de ser. Y no estoy hablando propiamente en el amor, sino también estoy hablando como amigos, como personalidades, como figuras públicas o como el vecino que simple y sencillamente no sabes por qué, pero te llama potencialmente la atención su forma de ser. Veamos entonces cómo son cada uno de los signos del Zodíaco de acuerdo a esas cualidades que son magnéticas para los demás. Aries. Definitivamente si algo nos atrae de un Aries es la seguridad en sí mismo. La manera como se proyecta ante los otros, dejando claro que él sabe el terreno que está pisando, dejando huella cada vez que da un paso y asegurándonos que él tiene el control de la situación. Aunque muchas ocasiones no sepan ni por dónde van, jamás te lo van a hacer sentir. Los Aries tienen esa seguridad que detona ese encanto en particular y que los vuelve tan sexys y atractivos para los demás. Tauro. La firmeza de sus decisiones. Si un Tauro te dice va, es porque va. Cuando han tomado una decisión, aunque les haya costado largo tiempo llegar a ello, pues una vez que lo han decidido, son firmes y tenaces hasta conseguir lo que quieren. También eso los vuelve figuras muy atractivas porque sabes que con ellos no hay medias tintas. Si te dijeron es rojo, es porque es rojo y ya lo han investigado de muchas maneras, lo han pensado, lo han desmenuzado y saben que por dentro, por fuera, por un lado y por el otro, es rojo. Con ellos no hay más tintas. Así que cuando un Tauro te muestra la firmeza de sus decisiones, entonces se volverá mucho más atractivo para todos los demás signos del Zodíaco. De Géminis. Admiramos su adaptabilidad ante cualquier situación. Y es que a Géminis lo consideramos el camaleónico. Sí, porque es capaz de adaptarse a los más grandes, a los más jóvenes, en situaciones adversas, en situaciones favorables. Cuando tiene la determinación de lograr algo, su adaptabilidad es insustituible y además hace que cada situación parezca como muy sencilla de resolver. Claro, si un Géminis está al frente no hay problema, él se va a adaptar y lo va a resolver como quiera que sea. Así que cuando tengamos alguna dificultad, pensemos en esa fabulosa cualidad de los Géminis que les lleva a ser como camaleones y acoplarse en cualquier situación, por más absurda que ésta parezca. Cáncer. Lo que más admiramos de Cáncer es la protección hacia los suyos. Esa manera en la cual ellos cierran el cerco y dicen aquí yo protejo, aquí yo cuido y aquí todo lo que está relacionado en mi alrededor es parte de lo que yo tengo que supervisar y ver que salga con entusiasmo. Y muy bien, la protección hacia sus seres queridos siempre será prioritario para Cáncer. Es una cualidad muy admirable, por eso las grandes mamás y los grandes papás se encuentran en este rubro. Seguramente habrán tenido una vida descontrolada en otros aspectos, pero cuando les llega la hora de ser papás o mamás, no hay pérdida de tiempo con ellos. Van a ser protectores al máximo y nadie va a saber cuidar mejor a sus hijos que ellos mismos. Asimismo, también a sus nietos, a sus descendientes y a todos, todos los que le interesen de alguna u otra manera. Así que si quieres amor incondicional, recuerda, la protección que Cáncer tiene para con los suyos es insustituible. De Leo, admiramos el entusiasmo que tiene para todo. Esas ganas que tiene de divertirse y de salir adelante. Esa manera como todo lo ve de una forma tan elocuente que hasta el proyecto más sencillo para un Leo se vuelve majestuoso y hay que disfrutarlo al máximo. Cuando te sientas apagado, triste, sin ánimo, búscate un amigo Leo porque seguramente su entusiasmo será totalmente contagioso. Leo nos trae esa sensación de poder divertirnos ante cualquier situación por más adversa que ésta pudiera parecer y al mismo tiempo emprender con ganas cualquier situación a pesar de que tengamos todo en nuestra contra. Ya sea una nueva relación, sea una amistad, sea también alguna nueva aventura, Leo siempre sabrá cómo pasársela fenomenal y hacer de ese evento algo simple y sencillamente maravilloso. Para admirarle a Virgo algo, hay que estar muy consciente de lo que hace porque Virgo hace las cosas como ningún otro signo. Cuando las va a hacer, las hace porque sabe que puede hacerlas y porque puede las hace. Su organización, su manera de ver la vida tan objetiva, tan clara, sus planteamientos tan capaces, nos ayudan a tener una mayor claridad de cómo se deben de hacer las cosas. Cuando sientas que no puedes hacer algo o que no tienes idea de por dónde empezar, júntate con un Virgo. Te vas a encontrar un método seguro y asertivo para que las cosas te salgan de lo mejor posible. Y seguramente también, si tienes de compañía un Virgo, te va a ayudar a ver cuáles son los inconvenientes de lo que tú quieres hacer, los pros y los contras, las cosas que no habías visto, seguramente un Virgo te las va a señalar de una manera clara y muy objetiva. Si nos juntamos con un Libra, vamos a admirar su don de ser justo. No hay nada más claro para un Libra que ser equitativo y justo en esta vida. Precisamente por ello, son los que dominan la balanza. Son aquellos que mueven todo lo que es justo y también todas esas situaciones donde nos encontramos en duda. Si tú quieres saber qué es lo correcto que debes de lograr, cuál es el momento preciso, cómo debes de hacerlo de forma equitativa, no dudes en preguntarle a un amigo del signo de Libra, porque en ese momento tendrás la justa respuesta de lo que es correcto, pero además es equitativo. Libra tiene una capacidad social para relacionarse con los demás y siempre será bienvenido en todos los grupos precisamente por esa forma que tiene de ser, donde la gente a su alrededor sabe que jamás van a intentar aprovecharse de nadie y mucho menos sacar ventaja de donde los demás no puedan hacerlo. Al contrario, Libra siempre sabrá cómo hacer que los demás tengan la justa cantidad de lo que merecen. Cuando quieres admirar las cualidades del signo de escorpión, tendrás que ubicarte en su intensidad para todo lo que hace, porque si algo destaca el signo de escorpión es precisamente que cuando se mete en algo lo hace a profundidad. No sabe hacerlo a medias, no sabe cómo dejarlo a la y se va. Lo hará de una manera súper intensa y muy apasionada. Los escorpiones ponen todo su empeño cuando están queriendo lograr algo y de ellos podemos admirar precisamente ese don para sumergirse en lo más profundo y sacar de ello una situación completamente renovada y sobre todo si se trata de circunstancias intensas en las cuales tengan una meta, un objetivo o inclusive una dificultad. Cuando sientas que el camino se pone muy difícil y quieras un compañero intenso, entonces búscate un escorpión. Verás que con su tenacidad y su algarabía energética te llegará lo más profundo de la situación y te ayudará a salir de ello de una manera única y sensacional. Lo que admiramos de los Sagitarios es su espontaneidad, esa forma tan fresca y libre de ser, esa manera tan fácil en la cual se pueden adaptar a cualquier circunstancia de la vida teniendo siempre algo espontáneo que hacer o que decir. Son amigos insuperables, son compañeros de vida maravillosos que nos ayudan a vivir la vida de una forma no tan cuadrada como otros signos. Vas a poder hacer planes de último momento con ellos y disfrutar de algo que ni siquiera pensabas. Si hay un sol maravilloso, entonces te ayudarán tendiendo una toalla y acostándote a disfrutar de los rayos del astro rey. Si empieza a llover, bailarán bajo la lluvia diciéndote que dejes de ser tan rígido y te dediques a disfrutar del momento. Por eso los Sagitarianos siempre serán admirados por esa capacidad de espontaneidad que tienen. Los Capricornianos se les admira su lucha por lo que quieren. Si alguien sabe llegar hasta el último punto, manteniendo la fuerza, la firmeza desde el principio hasta el último segundo, es Capricornio. Cuando quiere algo, lucha por tenerlo, no importa lo que digan los demás, no interesa qué es lo que piensen de él, lo único que interesa es el objetivo. Aunque al final no sepan qué hacer con todo lo que lograron, siempre estarán en búsqueda de una nueva conquista o de una nueva lucha porque eso es lo que los mueve desde el centro de su ser. Se aburren una vez que las cosas se convierten en algo cotidiano y ya no requiere de una lucha o una tenacidad constante, pero mientras están en el intento de lograrlo, son los mejores. De Acuario admiraremos su creatividad y la generosidad de su alma. Son desinteresados hasta el fondo y sobre todo les encanta moverse en el mundo de lo creativo. Si todo vuelve a ser tan aburrido y predecible, entonces buscarán otro lado porque ellos su manifestación energética siempre será estar creando y cambiando las cosas. No te puedes presentar con ellos siempre de la misma manera y en un tono aburrido porque entonces se darán la vuelta y se irán. De Acuario admiramos esa forma de ser a manos llenas. Siempre tienen una buena palabra para los otros, siempre tienen un buen consejo y también tienen la forma de ayudarte y darán todo su empeño en hacerlo si tú eres de los agraciados que ellos consideran sus amigos. Y finalmente de Pisces, a Pisces le admiramos la empatía que tiene con todos, con los chicos, con los grandes, con los pequeños, con los más amargados, con los más felices, saben fácilmente cómo acoplarse a todas y cada una de las personalidades y sacar lo mejor de ellos. Es impresionante cómo estos pececitos andan como pez en el agua cuando se trata de mezclarse con los demás. Son los más sociables y al mismo tiempo tienen esa singular característica de poder estar en cualquier ambiente sin sentirse de menos o sin sentirse de más. Esto es algo que Pisces siempre tendrá que enseñarle a todos los demás signos del Zodíaco. Y si tú te quedaste con ganas de más el día de hoy, no te preocupes. Pronto te tendré más información acerca de todos y cada uno de los signos del Zodíaco en sus diferentes aspectos. Recuerda visitarnos en Fernanda Islas Boutique. Allá te esperamos para darte más detalles acerca de tu signo. En los últimos días, ya ha pasado el furor de las fiestas de fin de año, de repente se dan cuenta de que pues ya pidieron para la prosperidad y para la protección y el amor que, como me dicen, oye y ya pedí para eso y ahora, y ahora se dan cuenta de que no han pedido protección para amor y se entran en pánico cuando se dan cuenta que algunas de las cosas que teníamos, como por ejemplo, estas fabulosas pulseras de mano de Fátima para amor, las pulseras de chamuel, bueno, pues ya no las tenemos en existencia. El anillo lotus también. Y nos dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no tienes cosas para amor. Sí, sí tenemos una, algo especial para ustedes que se puede consagrar para amor. Recordemos que en nuestros pilares chinos tenemos cuatro animalitos. Entonces, de estos cuatro animalitos, los más importantes son los del año, que pues de hecho es nuestro signo que todos, prácticamente todos conocemos, y el del día, que representa un 50% de nuestra energía y de nuestra personalidad. Entonces, si usted todavía no tiene una protección para amor, le recomendamos ampliamente que, pues, saque sus pilares o si no los tiene guardados, bueno, pues, se acerque para que se los saquemos y descubra usted cuáles son estos dos pilares o todos sus pilares para que usted pueda escoger entre estos dos animalitos su signo, su signo chino y que se le pueda consagrar para amor. Estos dijes, Salo, yo sé que tú ya los viste, tienen una piedra que varía de acuerdo al gusto de cada quien, hay varios colores y, por ejemplo, el otro día nos decía, este, Lili Cass, dices que la serpiente está re bonita. Sí, está preciosa. Está preciosa, la serpiente tiene su piedrita, también el mono tiene allá sus piedritas, el conejo, que está muy, muy, este, muy kawaii, como les estaba diciendo. Y, bueno, esto también se les puede consagrar para amor. Así que si usted estaba preocupado porque, bueno, más bien usted, dama, estaba preocupada porque no alcanzó su pulsera de chamuel, no se preocupe que les tenemos esta excelente opción que seguramente usted puede poner incluso en una pulserita y que le va a traer grandes beneficios en este año del perro de tierra que va a comenzar, pues, ya próximamente. Bueno, y ahora vamos a seguir con otra de las interesantes cápsulas de Fer. Tenemos ahora, ¿qué cápsula nos toca? Vamos ahora a escuchar la energía positiva, ya escuchamos la negativa. Ahora mucha atención porque va a la positiva. Ah, excelente. Tierra que ya va a entrar y es muy importante que tengamos en cuenta, bueno, pues, todas estas indicaciones que nos da Fer. Pero también lo que es interesante es que tenemos unas curas para, por ejemplo, en este caso, las áreas que habíamos escuchado en el primer bloque, acerca de las áreas que están en peligro. Uno de ellos, por supuesto, es donde se encuentra el gran duque. Esto es, pues, un hecho de que nos comentaba Salo, que qué peligroso, que qué peligroso enfrentarlo. Y luego donde están los tres enemigos, que son tres grandes desgracias que nos pueden afligir. Pero lo interesante de todo, Salo, es que más que asustarnos, lo que vamos a hacer es tomar cartas en el asunto. Y una de las mejores curas para este lugar es precisamente el sendero de luz. Esto lo vamos a usar en el sureste para neutralizar toda esta energía que ya escuchamos. En este caso, hay muchas personas que nos dicen propiamente qué es el sendero de luz. No es, ellos piensan a veces que es una especie como de lámpara. No, el bueno Salo ya lo ha visto porque ya no sabe si está en la boutique. Sí, está hermoso. Son como espejitos que reflejan la luz de la veladora. Las nubles son como unas chiquititas, ¿verdad? En unas velas pequeñitas. Así es, y de hecho, de eso se trata Salo. Fíjate que en la antigüedad se ha considerado que los espejos son algo mágico. Porque recordemos que en las épocas antiguas, en las épocas de los griegos, de los romanos, bueno, pues no existía el cristal como lo conocemos ahora. Entonces, lo que hacían estos señores era reflejarse en superficies brillantes que se pulían para tal efecto. Y que solo los más ricos y los pudientes o los poderosos tenían estos espejos. Bueno, imagínense, de allá viene la famosa expresión de espejo de plata, ¿no? Porque se hacía de plata, se hacía de metales que tenían que estar muy, muy, muy pulidos. Y que si usted alguna vez se ha reflejado en una cuchara, por ejemplo, pues verá que la imagen que le regresa no es así como que muy favorecida. No, 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 no. Bueno, con el paso del tiempo se fue perfeccionando esta técnica y llegamos a las épocas más recientes en la que se descubrió que el vidrio, el cristal, era un gran vehículo para reflejar esta luz. Pero lo que, la imagen que nos devuelve está invertida. Entonces, esto era lo que más les llamó la atención en esa época. Bueno, pues no se sabía tanto de física y de leyes de la naturaleza como en este caso, como actualmente. Pero lo interesante de esto es que ellos se dieron cuenta de que era como, no era una realidad, sino que era como una realidad alterna. Y de allá surge la creencia de que estos espejos son portales. Recordar a usted un sinfín de historias en las que nos dicen, por ejemplo, que, bueno, pues verse en un espejo de noche. Sí, es cierto, hay que evitarlo. Pero en este caso, por ejemplo, los espejos nos pueden servir como puertas a lugares más elevados y en este caso, precisamente, a lo que es la energía de los ángeles. Es como una escalera angelical que se forma, por eso se forma esta imagen infinita. Y seguramente esto le va a ser de gran ayuda si usted quiere proteger a la familia, a alguna persona que no está en este momento con usted, que está en otra parte del país o del mundo, y que usted quiere mandarle protección. También para cuando tenemos en casa, pues, algún duelo y queremos que la persona se vaya tranquilamente, bueno, pues también podemos recurrir a esto. Así que si usted no lo conoce, recuerda que nos puede pedir información. Y vamos a una pausa rápidamente y regresamos con mucha, mucha más información. Recuerde que el día de hoy sí abrimos a Fernanda Islas Lutic, de hecho nos acaban de preguntar varias personas y ya les hicimos la aclaración de si no va a ser hoy, dice. Bueno, Fer no va a estar el día de hoy, de hecho las citas que tenía se cambiaron. Pero de todas maneras, ahorita en la mañana está Carmen y en la tarde se une Gaby para contestar a las tres preguntas. Obviamente también nosotros estamos listos para atenderles si usted va a comprar una receta que tenga por allá pendiente o a ver todas las cosas que tenemos, los dijes. Me encantó el sendero de luz. Así es. Y bueno, pues la invitación es que obviamente nos acompañen el día de hoy en nuestro horario normal. Les recuerdo que estamos de 9 y media a 2 y de 4 de la tarde a 7.30. Ya tenemos nuestro horario normal. El día de mañana, sábado, Fer está de regreso y vamos a estar únicamente de 10 a 1. Así que si usted quiere aprovechar pues este fin de semana para ver todo esto y aprovechar. Y si no son mis pilares, ajá. Pues los pilares, simple y sencillamente se acerca Fernanda Islas Lutic. Es muy importante que vaya listo con su fecha de nacimiento y la hora para saber los cuatro pilares y que se le pueda sugerir algo adecuado a ellos. También le recordamos que estamos en el 99, 92, 35, 0, 1, 7, 7. El día de hoy, bueno, pues Fer no está. Vamos a dejar los pendientes de las recetas para después. Recuerde que ella nos ayuda entre cita y cita y que en ocasiones, bueno, pues es un poquito tardado precisamente porque tiene su agenda llena. Y la dirección calle 21, número 102B, por 20 y 22 de la colonia Eximna. El teléfono es el 938 0502. Y por mi parte no me queda más que agradecerles. Ah, el WhatsApp ya se los di, ya se los di. De todas maneras, el 99, 92, 35, 0, 1, 7, 7. Recuerde que nada más es para esas cuestiones de que usted pida su receta, que nos explique su caso. No es para predicción, las predicciones son únicamente del programa o acudiendo a una cita a Fernanda Islasutí. Por mi parte, le agradezco infinitamente a Salomé que nos haya ayudado el día de hoy. Gracias, Zaja. Hasta el lunes. Así es, nos volvemos a escuchar el lunes. El lunes ya de regreso, Fer. Y le recuerdo también que si usted tuvo inconvenientes en escuchar esto, bueno, pues lo que podemos hacer es aprovechar el podcast que yo espero que por allá de mediodía ya esté listo. Lo puede buscar en YouTube, el canal es precisamente el de Fernanda Islas Mística. O también, bueno, pues nos lo puede solicitar el día de hoy al WhatsApp. Por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Y quédese porque tenemos todavía una interesante cápsula. Lo que le tienen miedo, los signos. ¡Wow! ¿Te has preguntado a qué le tienen miedo cada uno de los signos del Zodíaco? Bueno, pues prepárate porque hoy te lo voy a revelar. Aries le tiene miedo al desapego, a la separación, a que lo dejen de lado y sobre todo cuando lo dejan por otro, porque eso hiere profundamente su orgullo. Tauro le tiene miedo a los cambios fuertes, esos que vienen de improviso y sin ningún tipo de planeación. A las decisiones que se tienen que tomar en medio de estos cambios, verdaderamente los Tauro le tienen pánico. Géminis le tiene profundo temor a sentirse solo. No sabe cómo manejar este sentimiento y a la larga termina huyendo de situaciones como estas. Siempre verás a un Géminis rodeado de gente y si no lo está, es porque está hablando con otra persona. Los cáncer tienen un profundo miedo a no ser amados por las personas que ellos aman, a ser ignorados por el amor. Esto es muy difícil de manejar para los cáncer, sobre todo cuando su pareja se ha dado cuenta que tiene el sartén por el mango al controlarlo de esta manera. Ahora, Leo, tiene mucho miedo de ser ignorado en medio de una audiencia. Siempre van a tratar de sobresalir y siempre van a tratar de ser algo o alguien significativo en medio de cualquier reunión. Si lo ignoras, tendrás que pagar el precio de su desdén. Para Virgo, lo que más miedo le da es la improvisación sin razón. A aquellos que vienen a inventarse las cosas y a sacárselas de la manga, no, 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 no lo intentes con un Virgo porque eso les causa pavor. Que estés improvisando y más con sus cosas y más con su capital, podría darle un paro cardíaco a cualquier Virgo. Para Libra, tomar malas decisiones es algo que verdaderamente los aterra, porque siempre tratan de ser equilibrados y justos. Y es precisamente ahí en donde está su fortaleza para Escorpión. El mayor miedo es el fracaso. Llevar a cuestas una empresa y fracasar en ella, por más sencilla que ésta sea, podría ser algo que marque y debilite profundamente a un Escorpión, sacándole el peor de sus lados. Y créeme que no querrás conocerlo. Sagitario tiene miedo de ser controlado por otros, pero al final, en este profundo miedo, cuando se enamora Sagitario es cuando más lo controlan. Por eso, cuando empieza en esta etapa en la que ya ves claramente cada situación, empieza a quererse zafar de la situación solo por el miedo a que lo controles. Capricornio tiene miedo de no ser demasiado bueno en algo. ¿Y cómo no podría ser Capricornio demasiado bueno en algo si siempre tiene tanto empeño? Imagínate la frustración que sería para un Capricornio fracasar de esta manera, no siendo el mejor. Acuario, su temor más profundo es ser desbancado por otro, que alguien más llegue a conquistar el corazón de la persona amada, o que alguien más ocupe su lugar principal, o que alguien más le muestre interés a otro en lugar de a sí mismo. Aguas, porque esto podría lastimar profundamente a un Acuario. Y finalmente, Pisces le teme con todo su corazón a la decepción, haber creído en una persona una y otra vez, porque así son los Pisces, y darse cuenta que esa persona nunca va a cambiar. Eso es una de las cosas que más temor le causan a un Pisces. Y si quieres seguir conociendo más acerca de los signos del Zodíaco, no te pierdas nuestra próxima cápsula. Muy pronto te tendré más información para que los vayas conociendo de cerca. ¡Gracias!